El dueño de que tiene que decir usted como encargada aquí de negocio, cuéntenme de esta situación que pasó aquí. Bueno, no tengo que decir mucho porque me avisaron a la madrugada y cuando llegué ya estaba todo... Todo preparatado. Ya había nombrado. Entonces, ¿a qué hora se dice que fue que ellos penetraron? Sí. ¿Cómo? ¿A qué hora se dice que penetran estos individuos que hay negocio? En eso de las tres y pico. ¿Tres y media? Me imagino que ya ustedes viven a la cámara de seguridad. ¿A qué pudieron observar ahí, según los videos que ven? Todavía no se chequearon bien. Sí. ¿No se chequearon bien todavía? Sí. ¿Y la autoridad? ¿Qué le dicen? ¿Ya ustedes fueron? Sí, estaban. Me estamos esperando a Dikrin. ¿Qué le dijeron ellos? Pero debieron de venir más rápido. ¿Entiendes? Venía a Dikrin a chequear, pero no han llegado. ¿No han llegado todavía? Pero deberían de ver eso. ¿Y qué ha logrado de ver que ellos hayan sustraído, que se hayan robado? ¿Qué se llevaron? Solamente se llevan el dinero, ¿no? No se ha dado cuenta, se llevan bebidas, ni nada. ¿Usted ha chequeado los pantalones? ¿Y qué cantidad de dinero más o menos usted piensa que había? Ciento y pico. ¿Ciento y pico de mil? Sí. ¿Entonces usted es encargada de aquí de negocio? Sí. Empleada. Empleada aquí. ¿Cómo ve usted la delincuencia y toda la delincuencia que está asustando nuestro país? Muy fea. Está la delincuencia. Hermano, ¿cómo ve usted esto? ¿Qué se te digo aquí? A Dios, ¿qué se te digo, no? Porque, coño, no están acabando con la sociedad. Estos ladrones tienen que ir, la policía es lo que tienen que trabajar. Por aquí no pasa una patrulla. ¿No hay patrullaje por aquí? No, por aquí no pasa la patrulla. ¿Y no sospechan ustedes de alguien de por aquí? Ahora mismo no podamos decir que sospechamos de alguien. Se quilla la cámara cuando venga de crimen. Y esto es la hora todavía que no ha llegado. ¿Y no me sube más? Ey, gracias.